La catástrofe del coronavirus marca un problema inédito para la sociedad y así tendrán que ser las soluciones, pero cada uno tiene sus fórmulas de solución. El primer responsable es el jefe de gobierno, nombrado directamente por el pueblo, llamado ahora sí a colaborar para sobrevivir y luego reactivarse. Guillermo Lazo, líder de Creo, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefania, las órdenes. Buenos días también. Los sectores productivos, empresariales, la asamblea, están criticando las decisiones del gobierno con este proyecto urgente porque creen que seguirán necesitando plata mientras no se corrija lo estructural. Y ahí entramos a lo de fondo. En estas circunstancias gravísimas, sin precedente para la economía ecuatoriana, ¿qué es a su juicio eso estructural que sí estamos en capacidad de remediar ahora? Bueno, yo creo que el concepto estructural tiene que ver con una debilidad de la economía ecuatoriana previa a la crisis sanitaria. Una debilidad caracterizada por un alto déficit fiscal constante, permanente todos los años, que no ha sido debidamente solucionado. Pero es el momento, por ejemplo, de tomar decisiones en el campo de la modernización de los combustibles, porque en este momento, con un precio de petróleo muy bajo, ya no existen subsidios. Lo que pudiéramos decir es que existen impuestos tácitos y es la oportunidad para poder bajar internamente los precios de los combustibles y generar un ambiente de mayor, digamos, predisposición hacia una actividad productiva con menores costos. Ese es un punto. Bueno, pero sobre ese punto, el ministro de Energía ya aquí dijo que se están tomando todos los pasos para proceder con eso. De hecho, habló de que se implementaría un sistema que estaría basado en bandas de precios, es decir, compensaciones solamente para los que realmente necesitan en los casos en los que se eleva el precio. Pero usted dice que hay que mantener el subsidio al gas doméstico. ¿Cuál más o cómo debería ser esa focalización? Porque debe venir en los próximos días, entonces. Yo planteo muy claro que el subsidio al gas de uso doméstico se debe de mantener. Porque de una bombona de gas depende una familia con ingresos no mayores a 20 a 30 dólares mensuales. Por lo tanto, ese es un precio que si podemos bajarlo, habrá que bajarlo. Pero en el momento en que el precio del petróleo se recupere, hay que mantener el precio actual. Porque las familias no pueden pagar un precio del gas de uso doméstico de mercado. Pero luego hacer una diferenciación también en el diésel, es decir, separar lo que es gasolinas y luego lo que es el diésel, o cómo propone usted una focalización en ese sentido. Digo e insisto porque es algo que en los próximos días el gobierno debería estar anunciando. Bueno, yo creo que hay maneras de compensar en la economía. Si usted quiere compensar en la agricultura, pues lo puede hacer a través de crédito a largo plazo, a muy baja tasa de interés, a efectos de que el agricultor pueda capitalizarse en el tiempo. Yo planteé mil millones de dólares, al 1% de interés para el sector agrícola, para dinamizar ese sector que es el que más empleo genera para la economía ecuatoriana. Pero ahora estamos viviendo una etapa muy particular, Stephanie. Tenemos por objetivos, primero, que salvar vidas. Segundo, salvar empleo. Y tercero, salvar la economía. Salvar vidas implica llevar alimentos a quienes no lo tienen y llevar medicinas y además ampliar la capacidad de los hospitales ecuatorianos para atender a los enfermos en esta crisis sanitaria. Ese es un esfuerzo que lo debe de hacer tanto el gobierno como todos los esfuerzos que han nacido de la sociedad civil. Y luego tenemos que trabajar en la defensa del empleo. En la defensa del empleo a través también de créditos a largo plazo, a través de la Corporación Financiera Nacional, para que las empresas que han estado en estos momentos en estado de hibernación y que tienen que pagar sueldos, que tienen que pagar salarios, aportes a la seguridad social e impuestos, tengan la liquidez para poder cumplir con esas obligaciones. Y ahí están las diferencias en lo que está planteando el gobierno. Ahora, si cinco de cada diez ecuatorianos hoy no tiene ya empleo, si está engordando las cifras de subempleo o desempleo, con los miles de despidos que se avizoran o las terminaciones de contratos, incluso en el sector público, ¿qué vamos a pasar? ¿A cuatro de cada diez ecuatorianos se necesita una reforma laboral que genere oportunidades para los que no tienen empleo? Y pregunto esto porque están dormidas en la Asamblea ahí las reformas que se proponían, pero en un año preelectoral no las quisieron aprobar. Mire, Stephanie, no son cuatro, son seis de cada diez ecuatorianos los que no tienen un trabajo formal. Y la preocupación es que esta crisis nos pueda llevar a que sean siete de cada diez ecuatorianos los que no tengan un trabajo formal. Por lo tanto, tenemos que salvar el empleo y también tenemos que salvar la economía para poder promover la creación de empleo y evitar una crisis humanitaria por falta de empleo en el Ecuador. Eso es realmente fundamental. Para aquello se necesita, sí, una ley laboral. ¿Por qué? De los seis o siete personas que no tienen un empleo formal, la mayoría son mujeres, son madres solteras, son mujeres abandonadas por sus esposos. A dos de tres hijos que viven con un dólar al día y muchas de ellas en las tardes juegan bingo. La que gana come ese día y la que pierde no come ese día. Esa situación socialmente es insostenible. Por lo tanto, queremos una reforma laboral para que aquellas mujeres que viven con un dólar al día puedan tener una oportunidad laboral estable, formal, que les permita multiplicar por cinco o por diez sus ingresos mensuales. De ahí la necesidad de una reforma laboral que establezca distintas modalidades de contratación y que permita crear oportunidad laboral es lo que necesita el Ecuador en este momento. Para esas empresas a las que les queda ahora despedir o quebrar, ¿qué les ofrecemos? Y digo porque el gobierno está planteando incentivos para que los empleadores lleguen a acuerdos con los empleados. Entonces, hablan de créditos a tasas bajas. Usted también ya se refería a eso. Pero, ¿qué otros mecanismos para que se puedan salvar los negocios? Porque eso sería el objetivo. Porque ya no resisten más. Como está ocurriendo en todas partes del mundo, no se diga lo que se viene acá. Déjeme referirme por un momento a la ley humanitaria que establece contribuciones especiales. Yo no establecería una contribución especial para las empresas. Ya en su mochila llevan una carga muy pesada, muchas piedras, no han vendido. Tiene que pagar sueldos, el aporte a la seguridad, los impuestos, y definitivamente no le puede poner usted una carga más a las empresas. Sobre todo para decir, te pongo una carga, un impuesto para con ese dinero dar crédito a las empresas. Para mí no tiene ningún sentido. Por otro lado, creo yo que la contribución de las personas debe de ser desde un nivel de 50 mil dólares o 100 mil dólares como ingreso anual hacia arriba. Los que más tenemos, más debemos aportar en esta crisis. Pero no se puede cargar la mano con quien tiene un ingreso mensual de 500 dólares, de 600 o 700 dólares. Porque esos 20 o 30 dólares que le piden son recursos que los necesitan en este instante para alimentar a sus hijos. Lo que está proponiendo el ministro de Finanzas en ese sentido, y lo dijo aquí en contacto directo, es que se pueda hacer una diferenciación. Si es que hay empresas que sí recibieron utilidades el año pasado, pero hoy están paralizadas y se han reducido en gran cantidad sus ventas. Si se pueden manejar ciertos márgenes para ver quiénes están en capacidad de aportar o no, ok, que se hagan ciertas excepciones. Pero en los otros casos, de hecho, escuchemos lo que nos dijo específicamente el ministro. Estamos hablando de 1.200, 1.300 empresas, de 120 mil empresas. En consecuencia, este criterio que usted bien plantea, que el 70% de las empresas que están paralizadas no va a tener que hacer esa contribución, la mayoría de ellos. Pero, por ejemplo, asumamos que una empresa del sector florícola tuvo ganancias por más de un millón de dólares. Es un sector que definitivamente no va a poder hacer esa contribución por la magnitud de la crisis que ha tenido que enfrentar. Pero si nos vamos, por ejemplo, a un sector que ha estado activo durante esta crisis, como sectores que han estado proveyendo de alimentación, de insumos, etcétera, etcétera. O pensamos en el sistema financiero, o pensamos en el sector minero, por ejemplo. Son sectores que tienen la posibilidad en este momento de hacer esa contribución. Eso es lo que van a plantear ahora en la Asamblea. ¿Cuál va a ser la posición de Creo? Mire, yo creo que de manera general esta crisis ha golpeado a todos los sectores de la economía ecuatoriana. Porque no se trata de no generar utilidad, se trata de que muchos sectores van a tener, por un lado, que reducir sus utilidades y, por otro lado, crear reservas para esta crisis en esta época de crisis sanitaria. Por lo tanto, yo insisto en que no se puede cargar con una contribución especial para las empresas. Para las empresas y con el propósito de salvar empleos, debemos crear líneas de crédito con recursos provenientes de organismos multilaterales, del BID, del Fondo Monetario, de la CAF, del Banco Mundial, para financiar esta etapa de hibernación, que la empresa pueda obtener créditos para pagar sueldos, para pagar contribuciones a la seguridad social y para pagar impuestos. De esa forma, la empresa, inmediatamente, conservando su indicador de solvencia, puede actuar rápidamente con crédito de la banca privada para vender, para prender el aparato productivo nacional. Por lo tanto, mi opinión sigue siendo la de no poner más peso a las empresas y establecer una contribución en las personas, las que más ganamos al año y, por otro lado, el gobierno tiene que hacer una contribución. Pero no son simplemente definiciones generales, tiene que decirnos con claridad cuánto es el ahorro que implica la reducción de salarios y sueldos de los funcionarios públicos, cuándo lo van a hacer para que en efecto ellos contribuyan junto con las personas y, en este caso, insisto, no las empresas. En lo que ha insistido el gobierno y se plantea en la asamblea, por cierto, algunos de los legisladores, miembros de creo de su movimiento político, se han mostrado abiertos a que se lleguen acuerdos para aprobar un proyecto urgente. Ahora, lo que el gobierno les dice es, proponemos atender con este bono en efectivo a los compatriotas, a los más vulnerables, a los que estén en extrema pobreza, y es de ahí que ese bono se financiaría con esos impuestos sobre el sueldo de los trabajadores y sobre las utilidades. Ahora, eso requiere liquidez inmediata. Otra alternativa sería entonces lo que usted propone, un crédito que podría ser de liquidez inmediata para atender ya la próxima semana los bonos que se están necesitando o la urgencia que dice tener el gobierno. Yo lo que estoy planteando es que el bono de desarrollo humano se financie con los aportes de las personas. Y que en materia de empresas, ellas requieren una asistencia urgente con crédito a largo plazo, considerado un crédito subordinado de emergencia, computable como patrimonio técnico, para que la empresa no altere sus indicadores de solvencia y mantenga sus condiciones previa a crisis sanitaria para después de la crisis y pueda mantener su relación normal con la banca privada. Eso es fundamental, pero aquí necesitamos a un actor que actúe con liderazgo, con firmeza, y creo yo que no lo vemos en este momento a un presidente de la República que actúe con liderazgo en el interior para lograr acuerdos, no solo en la asamblea sino en toda la sociedad ecuatoriana y en lo externo un liderazgo que permita convocar el apoyo de gobiernos como el americano, el chino, la Unión Europea, organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, la CAF, el BID. Esta es una emergencia y en esta emergencia que es global y que nos ha golpeado fuertemente al Ecuador, no podemos hablar con los típicos parámetros de las relaciones internacionales. En este momento hay complicaciones y tenemos que pedir esas excepciones y esos apoyos urgentes porque aquellas líneas de crédito no se requieren ahora, se requirieron desde hace tres semanas para poder mantener la normalidad de las empresas y así salvar empleos en Ecuador. Por eso es que en una situación sin precedentes como está viviendo la economía ecuatoriana no sirven hoy soluciones a media llave. Ya vimos la respuesta que tuvo el gobierno cuando intentó tomar medidas en octubre las movilizaciones que se dieron y el gobierno dijo que en ese entonces debía prevalecer la paz dada las circunstancias. Ya estamos viendo las reacciones también desde distintas bancadas de la asamblea sobre quienes no están de acuerdo con ciertos impuestos. Ustedes dicen tener una posición en oposición a los impuestos a las empresas. Ahora, Creo y otras agrupaciones políticas tenían un acuerdo de gobernabilidad con el gobierno que se rompió en la asamblea. Entonces, ¿la muerte cruzada es una posibilidad? ¿Le podría dar esa gobernabilidad al Ejecutivo que según la Constitución es el único responsable de ejecutar actos de gobierno si la asamblea lo obstruye nuevamente? Queremos en la situación actual primero, Estefi. La salida que hay que buscar no es para el gobierno. Yo sí creo que es necesario hacer un llamado de atención a toda la clase política del Ecuador en la Asamblea Nacional. La salida no es para el gobierno. La salida es para el país. El país está en una severa crisis en este instante. Y tenemos que mantener una actitud de serenidad y de madurez para encontrarle una salida al Ecuador. Salvar vidas, salvar empleos y salvar la economía es una responsabilidad de todos los actores políticos, económicos, sociales del Ecuador. No para proteger a uno. No, para darle una salida al país. Darle una salida al Ecuador. Para que las futuras generaciones nos digan, actuaron con responsabilidad. Y no digan, actuaron con responsabilidad. Tienen la espalda al país, no al gobierno. En esto quiero ser enfático y muy claro que hay una obligación ética y moral de toda esa política empresarial social en el Ecuador para darle la salida al país. No participo de la idea de una muerte cruzada estando tan cerca de un proceso electoral establecido en la Constitución. Creo que se crearían muchos problemas operativos teniendo el llamado a unas elecciones siete días después de la muerte cruzada, como lo establece el artículo 148 de la Constitución, con un gobierno que más o menos, nuevo gobierno, que se establecería en septiembre, pero solo para lo que le resta del periodo del actual gobierno. Tuviéramos un gobierno provisional hasta el próximo mes de mayo. Y hay voces que piensan en la posibilidad de juntar estas dos elecciones. Probablemente sí, pero lo que no sería posible es pensar en un nuevo gobierno que se anticipe su periodo a septiembre de este año y gobierne hasta el 2025 porque habría una duda sobre su legitimidad. Por lo tanto, creo yo, en primer lugar, la Asamblea Nacional, la sociedad ecuatoriana tiene que darle una salida al país. Y entonces, si no hay una muerte cruzada, la opción sería entonces llegar a acuerdos. El riesgo ahí es que sean acuerdos a medias, a la propuesta del gobierno. Esto sí y esto no, pero ahí el riesgo es que finalmente pase lo que ya hemos visto en los últimos tres años, poco o nada. Lo que sucede es que ha faltado liderazgo de parte del gobierno. Permítame decirlo con toda claridad y quiero escoger las palabras más respetuosas y educadas para el presidente de la República. Pero hace por lo menos tres, cuatro semanas debió haber convocado a la unidad y hay muchos actores políticos que le hemos ofrecido esa alternativa, pero no la toma. Y ese llamado a la unidad no es, como digo yo, un disparo de una escopeta de perdigones, cáigale a quien le caiga. No, son nombres, son apellidos, es un lugar de la reunión, ahora digital, en Zoom, con una agenda previa y con un compromiso frente al país. No levantarnos de esa mesa hasta llegar a acuerdos definitivos que beneficien, que busquen, que encuentren una salida al país para salvar vidas, insisto, para salvar empleo y para salvar la economía ecuatoriana, que no solo por la crisis sanitaria, sino ya por los bajos precios del petróleo se encuentra muy golpeada. Son las propuestas de Guillermo Lazo, acompañándonos hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ikefi. Buenos días.